¡Suscríbete al canal! Seguimos en Ahora Ciudad Real con la fiesta del cine. Les estaba preguntando que si iban a ir durante estos días al cine. Ya saben, las entradas a 2.90. ¿Vais a ir? ¿No? Yo voy a ir. Voy a ver la de Pedro Almodóvar, que no la he visto todavía. Muy buena, ¿eh? Eso me han dicho. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Vosotros? No os ni han previsto. Tengo cosas más importantes que hacer de organizar mi boda. Yo, por desgracia, creo que tampoco voy a ir. De todas formas, yo es que no consumo cine en salas. Cada vez menos. Sí que veo más películas en... O bien a través de plataformas de televisión, o tiro de Netflix, o alguna historia de estas. Pero lo que es propiamente de cine en salas, no. La verdad es que no. Pues yo es posible que vaya el jueves, porque a veces hay ciclos que los da un muchacho, que los explica muy bien las películas y solemos ir. José Luis Vázquez, ¿no? Sí, José Luis Vázquez. Exactamente, José Luis Vázquez. Sí, yo muchas veces voy a verlo que me gusta. En el cine de aquí inicial. ¿Eres también? Sí, en los colegios. Enlazando el tema del cine con el tema que hablábamos antes de Europa, estuve yo no hace tanto en el ciclo que ha habido de películas francesas, de cine francés. Estuve viendo la última, Ine de Tranquilité, una hora de tranquilidad, y era una película francesa, en París, o sea, en Francia. Bueno, pues resulta que los personajes, la asistenta, la portera y el que hacía unas chapuzas en la casa que eran chapuzas total, eran la asistenta y la portera españolas, el chapuza portugués. Esta es la idea de la Europa esta, de que no es lo mismo Europa en Francia que Europa en España. Bueno, entonces, según la época, y me imagino que el ciclo francés... No, ahora, películas de ahora. Pero películas actuales, y ese, bueno, es que lo que fue Europa en su época, pues era ese. No, pues son películas de ahora, sí, 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 completamente actuales. En fin, vamos con el último tema del día, y yo creo que va a ser el que más juego va a dar en el día de hoy. Este lunes, Podemos e Izquierda Unida llegaban a un principio de acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del 26 de junio. Recordamos que si los votos no variasen mucho respecto al 20 de diciembre, esta coalición haría casi igualar al Partido Socialista. Lo cierto es que tras varios meses de negociaciones, Podemos e Izquierda Unida han llegado a un acuerdo. ¿Qué les parece a nuestros contertulios? Pues, por una parte, visto desde el punto de vista de Izquierda Unida, me parece lógico, porque es un partido político que apenas tiene un 3,28% de los votos en las últimas elecciones, y que está abocado a desaparecer por voto útil y por deuda, que es justamente lo que iba a decir, es un partido que está económicamente quebrado, que no puede mantenerse, apenas tiene afiliados, y en consecuencia, pues digamos que esta absorción total, pues era, es prácticamente... Coalición, perdón. No es absorción, en principio. Coalición. A ver, hay que venderlo, aún así, hay que decir que 890.000 votantes son muchos votantes y hay que hacérselo vender de alguna manera, pero la realidad es que, lo decía el titular del mundo hoy, les absorben por ocho míseros escaños, que claro, cuando se tienen dos, pues es casi cuadruplicar el resultado. Esto visto desde dentro de la coalición, como queráis verlo, desde el punto de vista ya general del marco electoral, pues evidentemente esto polariza mucho la campaña, porque claramente si hay alguien que puede ganarle las elecciones a Mariano Rajoy es Pablo Iglesias. Yo creo que con esto el Partido Socialista queda absolutamente en un segundo o tercer plano que va a tener consecuencias muy, muy, muy serias para este partido. Izquierda Unida quería una unión o una coalición con Podemos, incluso antes de las elecciones anteriores, o sea, que antes de las elecciones anteriores no creo que supiese el resultado que iba a obtener. El resultado que ha obtenido Izquierda Unida es exclusivamente por la ley electoral que tenemos. Si ahora está tan nervioso el PP y el PSOE, por la coalición izquierda... ¿Con otra ley que tendría 20 millones de votos? Si ahora está tan nervioso... No, pero con los mismos votos tendría más escaños. Si ahora está tan nervioso el PP y el PSOE, por la coalición... Pero no, 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 yo quiero que se me lo expliques un poco mejor, porque con otra ley electoral ¿cuántos escaños tendría? Lo voy a explicar un poco mejor, pero cuando yo quiera. Ahora estoy en otra cosa. Si están tan nerviosos el PP y el PSOE por la unión de Izquierda Unida y Podemos que hubieran cambiado la ley electoral, si es que le achacan esta unión simplemente al mal resultado en representación que ha tenido Izquierda Unida en el Congreso, que fuese todo de otra manera y a lo mejor con esos mismos votos, si esto es como dice el PP, pues Izquierda Unida hubiera tenido más representación y no se hubiera obligado, según dice el PP, a coaligarse con Podemos. Yo creo que Garzón es un político bastante honesto, esta unión la ha venido persiguiendo desde hace mucho tiempo y honradamente, aunque le favorezca económicamente al partido, yo creo que su único fin es desbancar del poder al PP. Me parece un fin completamente aplaudible y ojalá sea así. ¿Se hecho? A ver por dónde empezamos. Desbancar al Partido Popular del Gobierno. ¿Puedes empezar por tu opinión, no por contestarme? No, no, espérate, voy a empezar por parte. ¿No te puedo contestar, María Jesús? Sí, no, sí, pero vamos, que no se trata de eso tampoco. No, 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 voy a contestar. Voy a hacer un cúmulo de opiniones. Voy a empezar contestándole. Desbancar al PSOE, al PP, perdón. ¿Van a conseguir 170, 180, 150 escaños cada uno entre los dos? No, entonces va a ser complicado, a no ser de que haya un pacto de acuerdo con PSOE. El salvador del mundo, como viene siendo, bueno, el señor Iglesias, que parece el nuevo salvador del mundo, el nuevo salvador de la patria de España, llega diciendo, le hace la opinión al señor Sánchez, oye, vamos a juntarnos para quitarnos al PP del medio. Por favor, tío, relájate. ¿Sabes? Que no va a hacer todo el mundo lo que tú dices. La unión de Izquierda Unida con Podemos. Bueno, el único que sale favorecido de esto realmente es Izquierda Unida. Podemos, también puede ser que salga un poco favorecido, porque las últimas encuestas, aunque las encuestas no me fío de ninguna, de ninguna... ¿Eh? ¿Estás contento entonces? No, ha dicho que el único que puede estar contento de esta coalición es Izquierda Unida. Es el único que puede estar contento. Porque tener dos escaños, a lo mejor puede llegar a tener ocho. En las últimas encuestas se ha dicho que yendo solo, que es una de las cosas que dice Llamazares, por lo que está en contra de esta coalición, es que yendo solo posiblemente iban a sacar los mismos escaños que yendo unidos. No, en las próximas, en las próximas. Porque en las encuestas que está habiendo a Izquierda Unida se le da una gran subida y a Podemos una gran bajada. Entonces, honradamente, lo digo de verdad, lo creo así, aparte de este componente económico que le queremos ver, yo es que creo que lo que persigue Garzón, efectivamente, es sacar un número suficiente de izquierdas, que la izquierda se una y poder quitar esta política de derechas, no a Rajoy, esta política de derechas que hace el PP del gobierno. Y lo creo así, de verdad, y han visto que es la única manera posible porque está, si no, es que no hay manera. Lo que no entiendo es que la gente, que lo que quiere es que se hunda, que nunca le importa de Izquierda Unida, como decía Alberto Garzón hace unos días, ahora esté tan preocupado por el futuro de... Pero si están preocupados, perdón, un momento, es que están preocupados desde dentro mismo, de ellos mismos. Bueno, pero yo sí, pero... Es que ellos mismos están preocupados viéndose esa situación. Es que cayó Lara y ella, para llamar a hacer que están con el agua al cuello, están diciendo que qué está haciendo pactando con Podemos. ¿Qué haces, hombre, pactando con Podemos? Y a nadie, ahora cuando hable, no sé, yo hablo muy poquito, porque además me gustan las intervenciones muy cortas. Pero no, Isabel, perdona. No, 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 no te digo a ti, Chicho, me refiero a que a mí me gustan... Y para que podamos intervenir mucho y tengamos mucho debate, que es lo divertido de los debates. Yo que estoy en una cadena de radio, tenemos debates, pero más de un minuto, minuto y medio, nos estamos cada uno, para que todo el mundo pueda entender... Si te escucho por las mañanas. Te escucho, te escucho. Pues para que todo el mundo pueda entender las opiniones. A mí no me molesta, a mí me clarifica lo de Izquierda Unida con Podemos, me clarifica que viene a ser un partido comunista y que la gente tenga claro que cuando se vota a Izquierda Unida o a Podemos se está votando a un partido comunista. Que nos quede claro, porque casi nadie lo dice, yo no veo, que hoy cuando Izquierda Unida no pone partido comunista o la gente lo disfraza. Podemos viene a ser un partido comunista, un poco un cubierto, que dice que cuando se coloque el voto en la urna se sepa a quién se coloca. Para mí, que no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo me encuadro entre la socialdemocracia. Creo que el Partido Socialista no va a experimentar ese retroceso que todos están haciendo los augurios este. No. Yo pienso que no. Que ahora, una vez que ha quedado claro que Izquierda Unida y el Podemos, partido comunista, ¿qué nos queda? A los que queremos la socialdemocracia nos queda el Partido Socialista. Eso lo tenemos claro. Bueno, yo creo que la gente, mucha de la gente del Partido Popular, en este momento con su representante, que es Mariano Rajoy, y yo no me gusta hablar, no me gusta hablar de ciertas personas, pero en este caso tengo la obligación de hablar. Creo que el Partido Popular lo que tenía que haber hecho, lo primero que tenía que haber hecho, y yo he hablado con muchísima gente, que es que, por lo menos, es la gente que me rodea, el 90% son del Partido Popular. Es haber cambiado su líder. Si el líder se hubiera cambiado, es muy posible que el Partido Popular no solo hubiera revalidado, sino que quizá hubiera aumentado. No, alguien tiene que salir responsable, alguien tiene que salir de todos los desmanes que se han hecho en este país, en Valencia, porque ayer, ahora abren la radio, la radio que tú abras. Ayer el desastre de Valencia, con ese robo tan descarado, alguien tiene que pagarlo. Es que se ha robado el doble que en la Gürtel. No, vamos a Madrid. Es que, oye, es que en todas partes donde mires, que está el Partido Popular gobernando, hay mierda, perdón, señores, por la palabra, perdón, perdón, pero alguien tiene que decirla, alguien tiene que decirla, no lo dice nadie. Yo me atrevo a decirla. Me sabe muy mal, yo ya he explicado antes de lo que pertenezco, el voto me lo pienso muchísimo, porque yo fui de las primeras que colocó el voto en la urna. Es decir, yo soy de la época de Franco, cuando sentí una emoción, yo me acuerdo que en mi casa lloraba todo el mundo cuando fuimos a votar. Era porque era la primera vez que se ejercía derecho al voto. Pero ahora esto ha quedado un poco, como un poco estropeado. No se piden cuentas, no vemos a nadie en la cárcel, no vemos a nadie que devuelva el dinero. Señores, alguien tendrá que darnos alguna explicación y alguien tendrá que pasar por la trena. Y si no pasa por la trena, que me devuelva el dinero. El dinero que me ha estado robando durante cuatro años. Ya te he cedo la palabra, Rodrigo, porque he hecho un minuto, me gustaba. Si hubiéramos cambiado... Ya te has enrollado más. Sí, bueno, porque antes lo he llamado, pero querido... Julio, me he guardado al final el hablar. Estaba hablando muy poquito los temas. Alguien tenemos que buscar que pague todo eso. No se puede volver a colocar el voto por el hecho de ser de derechas o ser de izquierdas, así, tapándose la nariz y metiendo el voto. No. En casa tenemos que pensar si se merecen nuevamente el voto. Eso es lo que hay que... Un examen de conciencia que no está mal. Quedarse apartado y dentro de cuatro años volver a salir. Pero sí necesitamos renovaciones y esculparse. Yo ese argumento te lo compraría si no existiera una doble vara. Porque, claro, ese mismo argumento lo podemos extender, por ejemplo, a Andalucía, que es el mayor caso de la historia de la corrupción en Europa. Hoy mismo ha declarado, nada más y nada menos, en calidad de imputado en Sevilla, un consejero de la presidenta Susana Díaz. Sin ir más lejos. Hoy mismo. Entonces, ¿ahí qué ocurre? ¿Ahí no se pide una... ¿No se pide que haya una dimisión de Susana Díaz? Hay una diferencia fundamental. Hay una diferencia. Hay una diferencia esencial. ¿A dónde se fueron? Ahora mismo no están en la... ¿A dónde se fueron? Pero bueno, perdona, Rodolfo. No, no, yo no he dicho nada. Hay una diferencia muy grande. Efectivamente, hay casos de corrupción en Gürtel. Hay casos de corrupción en Valencia. Pero no hay un solo caso de corrupción que afecta a la gestión de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Son todos casos a niveles locales. Bueno, pues por tonto. Por tonto, por no enterarse. Aquí no vale por tonto, por no enterarse. No era para financiar, perdona. ¿No era ese dinero para financiar al partido? Los delitos en España. Lo digo, no era para financiar, dime sí o no. Los delitos en España se cometen de manera individual. ¿Para qué era el dinero de Valencia? Perdona que te interrumpa, que no me gusta interrumpir. ¿Para qué era el dinero de Valencia? ¿No era para financiar al partido? Al parecer, claro, pero es que eso es muy ambiguo. Ya no, está acusado, está acusado el partido. Ahora sí se puede acusar al partido, a un partido. Ahora sí, con la nueva ley, sí. Y está imputado el Partido Popular. El Partido Popular no está imputado por Valencia. Estamos hablando del pacto entre Podemos e Izquierda Unida. A ver si nos centramos también en este tema. Porque también se está comentando que con Podemos e Izquierda Unida, con este pacto, esta coalición, si luego se uniera con el Partido Socialista, como que sí que podría haber gobierno. Pero claro, ¿veis también al Partido Socialista que pueda pactar, luego en un futuro, después de las elecciones, con Podemos, sobre todo con Podemos, que sabe que tiene el tema del referéndum catalánica? Permíteme que tematice la pregunta, Jesús. ¿Veis a Pedro Sánchez, en el supuesto de quedar por detrás de Podemos, haciendo a Pablo Iglesias presidente del gobierno? ¿Me permites? Bueno, pues entonces iremos a otras elecciones. Hoy, por ejemplo, Podemos, Pablo Iglesias le ha ofrecido a... ¿Tú crees otras elecciones? No, si dice Rodrigo. Pregunto, pregunto. No, yo creo que no. Si Podemos-Izquierda Unida se queda por delante del Partido Socialista. Vamos a ver, yo pienso, pienso dentro de mi humilde opinión, que si el PP y Ciudadanos no sacan mayoría suficiente para formar gobierno, va a haber un gobierno de izquierdas. Por quien esté presidido lo desconozco. Y creo que con esta coalición que se ha hecho de Podemos-Izquierda Unida es muy fácil que ocurra esto. Y Ciudadanos y el PSOE también se pueden unir. Sí, pero creo que no van a sacar el voto suficiente. Yo lo que me refiero es que, claro, Podemos, ahora mismo con quien está pactando, con quien está coaliado, es con la gente que quiere el referéndum en Cataluña, ¿no? Y el Partido Socialista dice que no. Bueno, pero eso ya lo... Pero es que yo no creo que después de lo que ha pasado, después de estas elecciones, vayamos a otras elecciones. Eso me parecería imposible. Hoy, por ejemplo, Pablo Iglesias le ha ofrecido al Partido Socialista o también unirse de cara al Senado, para evitar la mayoría que puede obtener el PP en el Senado, que eso, incluso habiendo un gobierno de izquierdas en el Congreso, pueda frenar todas las iniciativas legislativas de un gobierno de izquierdas. Me gustan estas situaciones. España era un país muy verde en las cuestiones democráticas. A mí me encanta. Esto no se había dado nunca. Con lo cual, bueno está para el ciudadano, para el resto de los españoles, que aprendamos a vivir coaligados con otros partidos, que escuchemos a los demás. No es malo para la democracia. Las mayorías absolutas están aplastantes. Han hecho cosas que no son buenas. Es decir, cuando el Partido Socialista tenía mayoría absoluta, era porque los ciudadanos lo querían y cuando el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta... No, ¿y por qué no había otra, Rodrigo? No había otro... No, lo que ocurre es que Julián Guita, con todo el cariño y el romanticismo que le tiene la gente, de la izquierda, le pasaba lo mismo que a Suárez con la derecha. Mucho cariño, mucho te quiero, pero votó ninguno. Es decir, la diferencia entre Julián Guita y Pablo Iglesias es que a Pablo Iglesias sí le votan, y a Julián Guita lo tendrán de pope de la izquierda, pero a la verdad no le votaba nadie. Entonces, a la verdad, lo que cuenta es el voto. Y otra cosa que olvidas, el Partido Popular siempre ha estado en bloque, no ha estado fragmentado como la izquierda. La izquierda está fragmentada. El Partido Comunista, Izquierda Unida. El Partido Socialista, la izquierda está fragmentada. Y la gente coloca el voto... Pero es que eso ya te lo... Lancé la misma pregunta la anterior semana. ¿Qué es eso de la izquierda? Porque es que eso vuelve a lo mismo. Es que Arnaldo Otegi y Tony Blair dicen que son de izquierdas. ¿Qué es ser de izquierdas de los dos? O sea, ¿quién es de izquierdas? Pedro Sánchez, Solves... ¿Quién es de izquierda? Alberto Garzón, ¿cuál de los...? Porque evidentemente hay una cosa que está muy clara. Que Pedro Solves y Garzón no son lo mismo. Pero los dos son de izquierdas. Claro. Sí, pero... Entonces, ¿qué es de izquierdas? Bueno, la izquierda, todo el mundo entendemos. Yo creo que la izquierda sea de entender como el rico menos rico y el pobre menos pobre. Eso es lo que yo entiendo por la izquierda. El reparto uniforme, mucho más uniforme. Eso es lo que entiendo yo. Y lo veo así. Y no sería yo la más adecuada para decírtelo. Pero es así como lo veo. Mira, a mí esto que ha pasado me parece fenomenal porque es la única novedad, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que creo yo que esto puede favorecer, es que es la única novedad que se ha introducido después de las elecciones anteriores. Es que no han cambiado candidato, no han cambiado programas. O sea, después del fracaso absoluto en las negociaciones, no se les ha ocurrido que podían cambiar un candidato, que podían cambiar a alguien, ¿no? Y entonces ahora resulta que esto es una novedad que tenemos. Escuche, pero... Y los españoles, me parece a mí, que a la hora de votar, lo que se está pretendiendo que se vote solamente en función de lo que ha pasado estos cuatro meses, que si ha sido capaz de pactar, que si no ha sido capaz de pactar, que si no ha propiciado un gobierno de derechas o no ha propiciado un gobierno de izquierdas, esto es tomarnos por tontos. Los españoles vamos a votar en función a los cuatro años anteriores que hemos pasado a estos cuatro meses, que han sido de recortes, de bajadas de sueldos, de bajada en sanidad, de recortes en educación, de recortes de libertades y de vivir peor la mayoría de los españoles y unos cuantos mucho mejor que hoy. Yo creo que va a haber españoles que también... Yo creo que va a haber españoles que también van a volver pensando en los otros ocho años. Que te voy a decir algo muy facilito. Las medidas que está tomando Grecia con un gobierno parecido al de Podemos, pues ya está, la bajada de pensiones... ¿Cómo te lo decís? La bajada de... Pero fijaros, es un gobierno muy parecido al Podemos. Ya no. Bajada de pensiones... Bajada de sueldos... Europa es la que dicen las directrices. A mí no me molestan los gobiernos de izquierdas porque lo que tenemos es el euro. Y donde estamos es Europa. Ah, no estoy de acuerdo, ¿eh? La Unión Europea no tiene la culpa de que Grecia tenga un 175% de deuda de su Producto Interior Bruto, ¿eh? Bueno, pero... Europa no tiene la culpa... Si me refieres al gobierno... Europa no tiene la culpa de que Grecia no tenga dinero para pagar las pensiones y los problemas de los funcionarios. Ahora vamos a salir. Es que siempre esto es muy español y de echarle siempre la culpa a alguien. La culpa de la situación de Grecia es única y exclusivamente de Grecia. No tiene la culpa nada más. No estamos hablando de quién tiene la culpa. Estamos hablando del gobierno que tiene Grecia. Pero no ha sido el gobierno anterior al que había antes que era de... Vale. Se ha hecho. Bueno, llevo un rato callado. Muy bien. Voy a llevar un rato callado escuchando como lo que decís. Isabel, mira, por suerte yo tengo una amiga que vive en Grecia. Es griega, la conocí aquí de Erasmus y tengo mucho contacto con ella. Y hablamos muy habitualmente. ¿Cómo estáis? Cada vez peor. Cada vez peor. Huelgas generales. Más recortes. Mi padre es la pensión más baja. Esto es... Nos vamos al hoyo. Porque vivieron muy por encima. Si es que eso es consecuencia de lo que tuvieron hecho. Oye, ¿no te acuerdas? Sí, claro. El chofer tenía un chofer... ¿Va a entrar, por favor? Ya, pero que chico... Pero venía diciendo lo mismo que dice un discurso muy parecido al de Pablo Iglesias. Muy parecido. Y aquí los... Un momento, María Jesús, que me hable... Me toca a mí hablar. Llevo callado 10 minutos. Tienes razón. Venga, te he hecho. El silencio. Es un defecto que tengo. Dices que en la anterior de estos cuatro años del Partido Popular, del recorte, de no sé qué... Es que no nos acordamos de los últimos ocho años del Partido Socialista. Sí, estábamos mejor. ¿Cómo? Ostras, se me acaba de salir el corazón del pecho. La mayoría de los españoles se me acaba de salir el corazón del pecho. Es mentira. Es mentira. El señor Zapatero nos llevó a la crisis más grande que ha habido en este país. No, no sería la crisis mundial. Sería la crisis mundial que se llevó a la crisis. Sería la crisis más grande que la de Felipe González. Y ese hombre nunca reconoció que este país estaba en crisis. Y tiene la culpa de todo. Nunca reconoció que estábamos en crisis. Y mató a Manolet. Y está... No, no mató a Manolet. A Manolet lo mató un toro. Lo mató un toro. Lo mató un toro. Pero a mí un toro bajó por primera vez en la historia de España las pensiones. Que ya se nos ha olvidado. Pero que el tema es que nos quedan dos minutos. Estábamos hablando del pacto Podemos-Izquierda Unida y nos seguimos... No, es que más o menos es lo mismo, Julio. Sí, es más o menos lo mismo. Yo estoy conforme y ha quedado definido que Izquierda Unida y Podemos pues es la izquierda de la izquierda. Está bien que el ciudadano de a pie por los votos... ¿Pero a quién le puede perjudicar más, Isabel? ¿Al Partido Socialista o al Partido Popular? Pues yo creo que al Partido Popular. Fijaros lo que os digo. Yo creo que al Partido Popular... ¿Al Partido Socialista? No, yo creo que la gente de la izquierda radical votará al Podemos y la gente socialdemócrata votará donde tiene que votar. Al Partido Socialista. Y el Partido Popular yo creo que se van a quedar algunos en casa. Yo, algunos de los que conozco se van a quedar en casa. Lo tengo claro. Porque más dan... Son del Partido Popular a cérrimos. Pero no van a optar por culpa del líder. Pero ya cada uno con lo suyo, ¿no? Rodrigo Chechu, para finalizar. Muy brevemente, yo creo que el gran perjudicado es el Partido Socialista obrero español. Creo que el voto útil de izquierda es esta coalición. Además, creo que tiene un voto muy movilizado que tiene muchas ganas de estar ahí. Creo que lo ven cerca. Ven muy cerca estar por encima del Partido Socialista y menos lejos. Si me permite la licencia de expresarlo así, del Partido Popular y creo que el gran perdedor es el Partido Socialista. Yo creo que esta coalición me parece genial porque introduce un elemento de novedad. Hay posibilidades de formar un gobierno de izquierdas y me parece que es lo mejor que le puede pasar a España. Chechu. Bueno, el salvador del mundo, el señor Iglesias, creo que volverá a ser la tercera fuerza más votada. Pedro Elbreve, no sé si volverá a conseguirse o intentará volver a ser presidente de Podemos. mi hijo es militante de Podemos, lo digo. Porque el que tengo que tiene 46 años es militante de base de Podemos. Pues yo no lo sé, pero lo parezco. Yo lo digo. No, 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 que a lo mejor no pensaba ir a votar por ejemplo de la ultraderecha porque vamos a ver, es considerar un comunismo puro y duro es considerar que Izquierda Unida no ha evolucionado igual que sería considerar que el PP es Alianza Popular porque tuviera dentro a Fraga y porque tuviera dentro todo el franquismo que tiene dentro. En fin. Yo voté a Fraga, me siento muy orgullosa de decirlo. A don Manuel, insustinando. Yo voté a don Manuel. Isabel Rodríguez, María, que es un león. Rodrigo García, Checho, gracias a todos. Buenas tardes. Y nosotros, como decimos, nos despedimos ya hasta mañana. A partir de las 4 de la tarde nos podrán ver de nuevo en Ahora Ciudad Real, su magazine de sociedad. Hasta mañana, sean felices. ¡Gracias!